Pistoleros de Dimas de León Hoy sus nombres voy a recordar Fueron hombres de pocas palabras Que jamás se supieron rajar Si Gifredo, Solís y Daniel Juan Cantuñe, Següero, Parás Pistoleros de pocas razones Que de nadie se sabían dejar Dos soldados y un capitán Pues a Dimas querían desarmar Y con una tremenda violencia Juan Cantuá me trayó al capitán Pancho, Treviño y Ramiro Álvaro y Tomás de León Generoso y Juan Cantu También Daniel y Ezequiel Con sus escuadras bajadas Se burlaban de la ley Y también los soldados murieron Por las balas de Pancho y Tomás Abrazados cayeron al suelo No hubo tiempo ya de disparar Ese rancho de Santo Domingo Donde todos se van a esconder Protegidos por un comandante Primo hermano de Juan y Daniel Diez pistoleros de fama Que Dimas de León tenía Los fueron eliminando Por muertes que ya debían Matándolos poco a poco Con su vida pagaría Música Música Gracias.